Julián Lepayla, felicitaciones, poleman definitivo de la clase 2, alcanzó con el tiempo de ayer para quedarte con lo mejor. Sí, qué tal, buen día, contento, primera pole en la categoría, varias veces me había escapado por poco, bueno, hoy se dio con un auto bárbaro, así que bueno, sí, con el tiempo de ayer, como vos decís, la pista no es que estaba mucho mejor que ayer, así que la noté parecido, a mí mi vuelta salía atrás de todo, a agarrar la succión de un grupo y los alcancé demasiado en la parte de atrás y me molesté, así que hice tres décimas más lento que ayer, pero muy bien, la verdad, muy conforme con el auto, que cambiamos juego de gomas todo y se sigue mostrando rápido, bueno, ahora acá en La Pampa ya la serie y la final con la succión y todo, es otra cosa, pero bueno, lo hecho, hecho está, así que contento. ¿Cuál fue el punto fuerte que tuvo el auto y hoy cómo lo sentiste respecto a lo que fue ayer? Anda bien en todos lados, la verdad que va muy bien en todos lados, el punto que más trabajamos fue la salida a la recta, que era lo que nos faltaba un poco y logramos que quiebre muy bien, así que bueno, eso es importante también para correr ahora la serie en un ratito, pero bueno, ya te digo, es una pista donde las posiciones cambian, así que hay que estar atento y no desesperarse y llevarse puntos. Julián, ¿algún cambio pensando en la exigencia de la final? No, no, ahora vamos a ver un tema de los frenos nomás, que estamos bloqueando mucho atrás, a ver cómo podemos sacarle más frenos, porque ya no tengo más regulación y nada, solo eso, para no romper una cubierta y nada más. Julián, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes, a los sponsors y al equipo por el gran trabajo que estamos haciendo, la verdad que venimos muy bien y bueno, esperemos que siga así hasta el domingo.